La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo número 15 de los Hechos de los Apóstoles. Se suele llamar a este pasaje el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué lo llamamos concilio? La palabra indica la reunión de pensamientos, de palabras, de opiniones que deben entrar en diálogo para buscar un camino. Y eso es exactamente lo que se cuenta en el pasaje de hoy. La pregunta a la que tienen que responder los apóstoles es ¿se debe o no imponer la observancia de la ley de Moisés a los paganos que se conviertan? Como en todo diálogo hay varias personas que toman la palabra. Ahora, es muy importante la intervención de Pedro, que ocupa cerca de la mitad del pasaje que hoy tenemos. Pedro hace una observación muy aguda, una observación fundamental. El punto de Pedro es este. ¿Qué es lo que les ha traído salvación, vida nueva, comunión en el Espíritu Santo a los paganos? Por supuesto, los paganos que se han convertido. Y el descubrimiento que hace Pedro, o mejor, lo que resalta ante aquella solemne asamblea, es que el camino para la vida nueva no ha venido, atención a esto, no ha venido a través de la ley de Moisés, no ha venido a través de la circuncisión, no ha venido a través de la sinagoga, no ha venido a través del Cordero Pascual, no ha venido a través de los sacrificios en el templo. ¿Qué es lo que les ha traído vida nueva? ¿Qué es lo que les ha traído genuina salvación? ¿Qué es? La respuesta está en la persona de Cristo y está en la efusión del Espíritu. La fe en la victoria de Cristo, que significa el perdón de nuestros pecados, y la afirmación viva y creyente de la efusión del Espíritu, eso es lo que les ha traído vida nueva. Entonces, el razonamiento de Pedro es, si eso es lo que trae vida nueva, ¿por qué vamos a imponer una carga distinta? Hay dos cosas que quiero destacar en estas palabras de Pedro. Primero, el criterio que en teología llamamos soteriológico, no te asustes por la palabra. En griego, sotería quiere decir salvación, soter quiere decir salvador, y ese es un título muy importante para reconocer a la persona de Cristo. Él es el soter, y lo que Él trae es la sotería, la salvación. Entonces, el criterio soteriológico, hay que centrarse en que la redención que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz es una redención real. Esto es verdad, y este criterio de salvación tiene que estar por encima de todo otro criterio. La observación de Pedro, repito, es muy importante, porque luego, santos y muy doctos predicadores de los primeros siglos, los que llamamos los padres apostólicos, y luego los padres de la iglesia, y luego los doctores de la iglesia, van a seguir ese mismo criterio. Por ejemplo, para resolver preguntas sobre quién es Cristo, ¿el cuerpo de Cristo era real o era apariencia? Pues, respuesta, nosotros somos salvados por un amor que es real, y el amor de Cristo no sería real si su sufrimiento no fuera real, y su sufrimiento no sería real si su cuerpo no fuera real. Entonces, fíjate cómo partiendo de la soteriología, es decir, partiendo del hecho de la salvación, se empieza a hacer un camino para responder a una pregunta que ya no es de soteriología, sino de cristología, es decir, ¿quién es ese Cristo? Pues, para saber quién es ese Cristo, partimos de la realidad y verdad de la salvación, y nos damos cuenta que si la salvación es real, el amor es real, si el amor es real, el sufrimiento es real, si el sufrimiento es real, el cuerpo de Cristo es real, entonces Cristo tiene un cuerpo humano sujeto y capaz de dolor como el mío. ¿Sí ves? El criterio de Pablo, el criterio de Pedro, perdón, el criterio soteriológico nos conduce finalmente con una luz muy potente hacia el misterio de Cristo. El otro elemento que debemos tener en cuenta es que la iglesia, una y otra vez, necesita seguir un criterio que podríamos llamar de simplificación. Es muy fácil recargar el mensaje de la fe, es muy fácil recargar la liturgia, es muy fácil recargar el dogma, es muy fácil recargar la moral, es muy fácil llenar de cargas lo que otros tienen que llevar. Por eso, la necesidad de una y otra vez preguntarnos en dónde está lo esencial, en dónde está la raíz y no dejarnos confundir. Yo he conocido personas que creen que si una misa, por ejemplo, es mucho más solemne y la solemnidad para ellos es mucho adorno, como que esa misa es más valiosa. Volvamos a lo esencial, ¿qué es lo fundamental? Eso esencial y fundamental, abrazarlo con amor, vivirlo con intensidad. Son las dos lecciones, lecciones preciosas, que nos deja el apóstol Pedro en este pasaje memorable. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? Gracias.